Bueno, verdad, nosotros que estamos trabajando en este taller, verdad, el nombre del taller es Conclusiones PAPI. Nosotros hemos recibido capacitación, verdad, de parte de la alcaldía, de parte del TITL. Hemos aprendido también, verdad, a valorarnos porque nos han enseñado muchos pasos, verdad, en lo que va del proyecto. No solamente, verdad, a trabajar acá, sino a valorarnos y también a poder luchar, verdad, a ser unos verdaderos emprendedores. Entonces, porque esto es lo que nos lleva, verdad, a día con día, a ser mejor, a luchar por la vida. Y también, verdad, nuestro deseo es de que cascamos más grandemente para que podamos incorporar nuevas personas, verdad, a este taller, verdad, a este trabajo para que, pues, la vida sea mejor. Estamos luchando con todo, todos los días le echamos con ganas para que, pues, nuestro país también, verdad, salga adelante. Ya que a veces las fuentes de trabajo son más escasas, entonces nosotros acá estamos, verdad, proporcionando también trabajo para otras personas. Y que esperamos que el día de mañana, pues, esto sea mejor, verdad, aquí estamos trabajando junto con mi hermana. Hemos recibido capacitación, verdad, ahí de los técnicos, por ahí está Valeria, verdad, que ella se ha encargado siempre de enseñar muchas cosas importantes. Lo que hoy en día nos está sirviendo a nosotros como emprendedores que somos en este municipio, verdad, la alcaldía también se ha puesto las pilas en ayudarnos en muchas cosas. De lo cual, verdad, nosotros le agradecemos grandemente al señor alcalde, verdad, y, pues, al gobierno en general por todo lo que ha hecho por nosotros los emprendedores, verdad. Así que son mis palabras, verdad, acá desde este pequeño taller, Confecciones Pati, verdad, para todos ustedes. Gracias. Gracias.